Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada y vista por el ser humano. A través de sus páginas el lector se podrá zambullir en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conocer todas estas aventuras es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que le sirva en casa el libro cómodamente. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La decimosegunda legislatura del Parlamento Vasco se ha iniciado esta mañana, es la más abertale de la historia, con 31 escaños de PNV y 22 de EH Bildu. Como les decimos, arrancaba esta mañana sin que los 75 parlamentarios vascos hayan tenido que acatar la Constitución para tomar posesión de su cargo y dejando fuera de la mesa a PP Ciudadanos y a Vox en una clara intención de marcar distancias con los partidos autodefinidos como constitucionalistas. La Cámara estará presidida por Bacar Chotejería, del PNV, que repite en el cargo, que se sentará en la mesa junto a otro parlamentario del PNV y otros tres que representan a EH Bildu, Partido Socialista de Euskadi y el Carrequin Podemos, respectivamente. La mesa de la Diputación Permanente, reunida antes de arrancar el Pleno, ha rechazado la propuesta de PP Ciudadanos, que pretendía que los parlamentarios acataran la Constitución para tomar posesión de sus escaños, algo que no se ha hecho nunca en la Cámara Vasca, en la que simplemente se llama por su nombre a los parlamentarios para que se sienten en su escaño. El diputado del PP, Carlos Iturgaiz, ha definido este hecho como una clara marginación. Le recordamos que las elecciones del pasado 12 de julio consolidaron la hegemonía del nacionalismo en la Cámara Vasca. El PNV, de 28 escaños, pasó a 31 y EH Bildu, de 18 a 22. Los socialistas pasaron de 9 a 10. El PP, que tenía 9, se quedó en 6 con su coalición con Ciudadanos. Podemos se hundió de sus 11 diputados a la mitad a 6 y Vox entró en el Parlamento con un escaño por Álava. Tenemos comunicación con don Álvaro de Maritzalar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuéntenos, ¿dónde se encuentra usted? Bueno, yo sigo por Francia, sigo por aquí y nada, pero escuchando muy de cerca todas las noticias que vienen de España, entre otras las del País Vasco, las de las Congadas. ¿Qué le parece que una vez más hayamos asistido a este patético espectáculo de que los parlamentarios en el País Vasco se vean obligados a acatar la Constitución para tomar posesión de su acta? Bueno, estamos asistiendo a un golpe de Estado continuado en España, el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Estamos asistiendo a un control absoluto de los medios de comunicación que dan como consecuencia que la masa electoral esté votando, como ha sucedido ahora el pasado 12 de julio en el País Vasco, opciones políticas ajenas al sentido común, ajenas a la verdadera historia del País Vasco y del resto de España, partidos políticos sectarios, antidemocráticos, golpistas, odiadores, antiespañoles, antisentido común, sobre todo, antihistoria común, antieuropa, antitodo. Entonces, votar hoy día a Bildu es que, vamos, no se le ocurra a nadie, no sé cómo explicarle. En ningún país de Europa existe este tipo de formaciones políticas, ¿no? De hecho, son ilegales. En cualquier país federal, como puede ser Alemania, los partidos políticos que no comulgan con la Constitución alemana, que no defienden la unidad alemana, la unidad federal alemana, pues no están autorizados a ejercer la política. En España no ocurre así y los culpables somos nosotros, los electores, que estamos dejando día a día, autorizando a esta banda de delincuentes por todos lados, dominar nuestro sentido, nuestro estado, nuestra sociedad y quitarnos el sentido común, vamos, las cosas más sencillitas que son, como son la permanencia y la unidad legal, ¿no?, que es la Constitución, de lo que emerge cualquier otra cosa, ¿no? El Parlamento Vasco existe única y exclusivamente gracias a la Constitución Española. Si los parlamentarios vascos no respetan la Constitución Española, no están respetando la ley, no están respetando el propio Parlamento Vasco. Entonces eso es algo que nadie se lo dice, es algo que nadie impone y así estamos como estamos, muy mal. Don Álvaro, estas elecciones en el País Vasco supusieron reafirmar la hegemonía de los nacionalistas, pero también arrojaron un elemento interesante, la entrada de Vox en la Cámara de Vitoria con un espacaño por Álava. ¿Cómo lo valora? Yo lo valoro muy positivamente. Yo creo que Vox es un partido que tiene mucho sentido que vaya haciendo votos, que vaya siendo más conocido por el electorado español y yo creo que es muy bueno que haya entrado en la Cámara Vasca, aunque en mi opinión debería de haberse coaligado con el PP y con Ciudadanos. Una coalición que es absolutamente necesaria para intentar echar a la izquierda de las instituciones, que es lo que necesita España, pero con una urgencia absolutamente aplastante. Entonces ahora mismo que Vox esté en el Parlamento está muy bien, pero hay que tender puentes para que la derecha, el centro derecha, se una en la defensa de la ley, de las instituciones, de las instituciones de la Constitución y de la propia nación española. Hoy en peligro, precisamente por esa desunión de la derecha. Don Álvaro, hoy tenía previsto hablar con usted del País Vasco, pero claro, lógicamente una noticia que se ha producido esta tarde me obliga también a recabar su opinión. El rey don Juan Carlos ha anunciado que va a abandonar España. Le ha comunicado a su hijo el rey Felipe que por el bien de España ha tomado la decisión de irse a residir fuera del país y que es una decisión meditada de trasladarse fuera de España, una decisión que toma con profundo sentimiento, pero con gran seriedad ha dicho. Ha recordado que él siempre ha querido lo mejor para España y para la corona y ante la decisión que ha tomado don Juan Carlos, el rey Felipe ha transmitido a su padre su sentido de respeto y su agradecimiento. Don Álvaro, ¿qué le parece que don Juan Carlos haya tomado la decisión de abandonar España? Un grave error, me parece un grave error. El rey Juan Carlos no tiene por qué irse a ningún sitio, está en su país, está en España, una España que él, como nadie, ha colaborado a tranquilizar, a poner en paz, a sacar del atolladero del enfrentamiento en el que nos llevó esa republiquilla mafiosa promulgada por el golpe de estado del 11 de abril, luego consagrada en el 14 de abril del 31. Su majestad el rey Juan Carlos ha tenido sus errores, efectivamente, unos errores que no se pueden en nada comparar con los enormes aciertos y los enormes servicios que ha prestado a la nación española desde hace por el año 75, 40 años. Los medios de comunicación están haciendo una campaña apoyada por la izquierda para desmembrar nuestra nación. La corona es la institución que garantiza la unidad de España. Así ha sido desde el origen de la propia nación española, a través de la unión de los distintos reinos peninsulares que se hizo posible gracias a la monarquía española. Ellos lo saben y por eso quieren dinamitar la institución que aglutina España, que es, insisto, la monarquía. ¿Lo están consiguiendo? Bueno, pues, en parte lo están consiguiendo porque nosotros estamos sin dar la batalla cultural, la batalla de la verdad, que significa no dejarnos engañar por toda esta, insisto, toda esta gentuza que intentan, pues eso, minar la credibilidad de la institución más importante del país. Su majestad rey Juan Carlos tiene un balance absolutamente positivo y los errores que ha podido cometer, errores que, por supuesto, comete todo el mundo y que no se pueden, insisto, poner en contraposición a los grandes aciertos, pues es una persona que es una figura histórica que tenemos que respetar, que tenemos que querer, que tenemos que admirar porque es respetable y porque es admirable. Y es a nosotros, a los españoles, los que tenemos que juzgar cuál es el balance real de la acción verdadera de su majestad rey de don Juan Carlos. El que se vaya. Un error porque es, de alguna manera, a mi juicio, pues, admitir que ese veneno de esa izquierda odiadora, esa izquierda absolutamente innombrable, que es la peor izquierda del mundo, a mi juicio, y esos medios de comunicación, que alientan esos odios y esos, en fin, toda esa desunión tan absoluta que es para lo que los sirve a ellos, ¿no? Porque la desunión de España, al único que sirve es a la izquierda, pues, claro, si los españoles siguen haciendo caso a esos medios de comunicación y los medios de comunicación, los grandes inversores y los anunciantes siguen dando alas a esos medios de comunicación, destructores de la verdad, de la ley y de la nación española, pues, mal vamos, claramente. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar librarnos de esos medios de comunicación que envenenan la convivencia nacional y librarnos de esas opciones políticas que también envenenan nuestra convivencia. ¿Y qué le parece que Pablo Iglesias, para desviar la atención acerca de sus propios escándalos, haya fomentado que se abra en España este artificial debate acerca de la monarquía y que, más allá de las informaciones que se han publicado acerca de don Juan Carlos, se haya pretendido salpicar, efectivamente, como usted dice, a la institución, a la corona y al propio rey Felipe? ¿No se le han pedido ya bastantes sacrificios al rey don Felipe, que como hijo tiene que haber sido mucho doloroso para él tomar determinadas decisiones con respecto a su padre, como para que ahora lleguemos hasta este punto, incluso, que don Juan Carlos se había obligado a abandonar el país? Bueno, pero es que la izquierda no tiene, vamos a ver, tiene una hoja de ruta, claramente. Es que lo vimos, vimos lo que hicieron en los años 30. Entonces, están haciendo lo mismo ahora, pero con métodos más suaves. En los años 30, pues, hicieron lo que todos conocemos que hicieron. Llegaron a asesinar al jefe de la oposición democrática, la propia policía del Estado. Entonces, llegaron a robar todo lo hasta los montes, cajalados los montes de piedad, o sea, hasta los anillos de las personas ahorradoras, las más humildes, ¿no? O sea, robaron todo, todo, absolutamente todo. Y ahora están en lo mismo, están en exactamente lo mismo. O sea, la corrupción del PSOE, que es el partido más corrupto de Europa, de lejos, la corrupción de Podemos, la corrupción de los comunistas, la corrupción de Convergencia y Unión, hoy se llame como se llame, de Esquerra Republicana, de todos los partidos nacionalistas. Bueno, pues, algo que es incomparable a la corrupción, por ejemplo, pues, del caso Gürtel, o que quiere usted, ¿no?, recordar. Estamos, insisto, ante una sociedad secuestrada por la izquierda y secuestrada por los medios de comunicación. O sea, ¿en qué país del mundo sería aceptable que un presidente del gobierno le hayan cachado en tanta mentira y tanta falacia, lo último, lo de los expertos? Todo falso. Pero aquí no pasa nada, y no pasa nada porque lo hace la izquierda. Tienen patente de corso y ese es el gran drama, no solo de España, sino de Europa entera. Entonces, nosotros, los electores, somos los que podemos parar esto y nuestro gran aliado es, efectivamente, la esencia de España, que es su historia y como gran referente a la historia de España, la institución más importante de España, que es la monarquía española. Por eso, creo que es un error, insisto, que don Juan Carlos abandone España. Cualquier responsabilidad que se tenga que depurar se puede depurar perfectamente, con toda tranquilidad, como cualquier persona, estaría bueno. Y lo que tiene que hacer la monarquía es hacerse fuerte, ya que es una institución que la hemos apoyado, la hemos elegido la mayoría de los españoles eligiendo nuestra constitución. Es la más alta representación del Estado, es la institución más importante del Estado y todas las restantes instituciones tienen que estar a su servicio, tienen que estar apoyándola, protegiéndola y no es posible que un vicepresidente del gobierno, que es un canalla y un verdadero y auténtico delincuente, responsable del asesinato de todas esas personas de las residencias de mayores, porque yo no puedo hablar más que ya de asesinar este tiparraco, que lo único que hace es robar, decir que iba a vivir, no sé dónde, le corresponde vivir a un tiparraco así, claro, porque ¿dónde va a vivir un tío que no sabe hacerla con un canuto? Pues tiene que vivir y hacer lo que ha hecho robando a sus electores, robando a las buenas personas que la han votado, pobres, incautos. Mire dónde vive, mire lo que roba, mire, en fin, los sueldos que tiene, la nueva sede del partidillo ese, en fin. ¿Qué le voy a contar? Ustedes lo sepan mucho mejor que yo, ¿no? Estamos, esto, la verdadera y auténtica dictadura de los medios de comunicación al servicio de la izquierda más sectaria de Europa, sin duda alguna. Y eso es algo que solo nosotros podemos solucionar, pues aprendiendo a votar un poquito mejor, sabiendo sintonizar los canales de televisión y los canales de comunicación que hay que sintonizar y no los que nos intentan comer el coco, engañar y llevar, pues a donde nos están llevando, que es al caos absoluto. Pues eso es lo que tenemos. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y fuerza en intentar seguir defendiendo la verdad, que lo hacen ustedes de verdad. Ahí seguiremos, lo seguiremos intentando. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Don Fran, ¿qué le parece esa noticia que nos ha sorprendido a todos esta tarde con el anuncio de don Juan Carlos de que abandona España? La verdad es que esta tarde, pues la verdad me he sentido muy triste. Me he sentido muy triste y me siento muy triste, ¿no? Porque a una persona que lleva trabajando más de 70 años por España, pues claro, antes decía Marichalar que el rey trabaja desde los 75 y lleva trabajando por España, pero el 75, no, no. El rey trabaja para España desde los nueve años que se vino con Franco. Entonces entendió que su deber era España y por España lo ha dado todo, ¿no? Yo creo que la decisión no es buena. La decisión no es buena para la corona porque acaban de desnudar al rey Felipe VI, ahora lo tienen mucho más fácil y los embistas van a ir directamente contra él. Y luego la situación no es buena para el país porque el mensaje que se está mandando al mundo es que los comunistas han triunfado, que han tomado el poder y que han derrocado a la monarquía. Ese es el mensaje que se está tomando. Y yo desde aquí, y aquí tengo a dos representantes de los principales partidos de la oposición, les hago un llamamiento a los partidos políticos para que tomen conciencia de esto, para que intenten en la medida de lo posible, y quizás aquí me puede la cercanía que en algún momento de mi vida tuve a este gran personaje histórico a través de su capellán, tomen este tema en conciencia. Porque yo creo que en el momento que salga don Juan Carlos de las fronteras de España, se rompe la unidad de España. Si hay algo que representa la unidad de España, la transición española y estos 40 años que hemos vivido todos y disfrutado, es la figura del rey don Juan Carlos. Con don Juan Carlos fuera, España no es la misma. Los comunistas han conseguido su objetivo. Estamos en una predictadura comunista. Es casi una noticia, la noticia del día y seguramente será la noticia del verano. Yo distinguiría dos tipos de españoles. El otro día lo escribía en mi tribuna del español. Aquellos españoles que vivimos el espíritu de la transición, yo a pesar de este aspecto físico viví el espíritu de la transición, ya voy cumpliendo muchos años, y aquellos que nacieron aquellos años. Quiero recordar que Pablo Iglesias nació en el año 78, Pablo Ochenique nació en el año 77. Son personas que lo que han hecho es una revisión del mito de la transición y lo han hecho sobre la base de intentar pulverizar las bases de nuestra convivencia constitucional. Juan Carlos I ha sido un magnífico rey. Y como decía Álvaro de Marichalar, que en esto voy a estar de acuerdo con él, hay que hacer balance. Y hay que hacer dos balances. El individual, como persona física, como Juan Carlos, y el balance de la monarquía parlamentaria en España. Que la izquierda no quiera confundir los dos balances, porque eso efectivamente es lo que están haciendo, intoxicar el debate. En el balance individual de Juan Carlos I ha sido uno de los artífices de este prodigioso cambio que supuso la transformación de España en los últimos 40 años. Y por supuesto ha tenido errores. Me gustaría que cada líder de la izquierda española que haya tenido un error se vaya de España. Seamos coherentes. Vamos a demostrar que hay coherencia a todo el mundo. Porque aquí lo que hay que hacer es coherencia en política. Y en el plano moral y en el plano personal. Y el balance de la monarquía parlamentaria en España ha sido excelente. Porque es garantía de continuidad de un proyecto histórico. Por consiguiente, yo sí he tenido mucho contacto también con la Casa Real por razón de mis responsabilidades. he viajado con muchos miembros de la Casa Real, con su majestad el rey Juan Carlos, con su majestad el rey Felipe, con su majestad la reina Sofía y la reina Leticia. Y lo digo con absoluta convicción y con absoluta devoción. Son verdaderos representantes de nuestro país. Y lo hacen de una manera digna. Como también digo, que quien incumpla las normas tendrá que responder. Como cualquier ciudadano. Y eso nadie lo cuestiona. Y eso nadie lo cuestiona. Por consiguiente, que la izquierda no dé lecciones. De cumplimiento de normas. Porque nadie está cuestionando eso. Lo que sí se está cuestionando es el balance constitucional. Y ahí desde luego estaremos la derecha, al menos la derecha liberal. Y estoy convencido que Vox también ahora hablará, evidentemente, de Avila. Para decir que estaremos defendiendo, desde luego, la base, el basamento, de este sistema político que tantos beneficios ha dado a nuestro país. Yo desde luego, desde aquí, quiero trasladar al actual rey de España, a Felipe VI, nuestro apoyo incondicional, nuestro afecto y mi preocupación. Porque realmente creo que se está repitiendo, desgraciadamente, hechos históricos que nos llevaron a algo tremendo entre españoles. A mí esto me está recordando también a la marcha de Alfonso XIII, de España, a través de unas elecciones que en aquel momento fueron fraudulentas. Aquí ha habido un fraude en cuanto a que el programa que prometió y los acuerdos o las alianzas que prometió el Partido Socialista Obrero Español, pues las he incumplido absolutamente todas. Pero se está produciendo una escalada, yo creo, muy peligrosa en España, en cuanto que creo, sinceramente, que el ataque al rey emérito, a don Juan Carlos, es un ataque a la monarquía. Desde aquí quiero trasladar, desde luego, mi apoyo al actual rey de España, a Felipe VI, con el viva España y el viva el rey incondicional. Porque son garantía de igualdad de oportunidades en España, de justicia social, de unidad y de hermandad. Desgraciadamente, los que están provocando esta ruptura en España están basados en el odio y en el dominio absoluto de aquel que disiente de sus opiniones. Es decir, el ataque a la libertad. Hoy, la monarquía y España son símbolos de libertad, son símbolos de justicia y son símbolos de hermandad. Desgraciadamente, el actual gobierno, que está promoviendo, desgraciadamente, toda esta situación, se basa en el odio y en el enfrentamiento entre españoles, en el que, desde luego, nosotros no vamos a entrar y vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Pero desde aquí, viva España y viva el rey. ¿Cómo se puede tolerar que un gobierno como el que tenemos tengamos un vicepresidente del gobierno que habla y cuestiona directamente al propio jefe del Estado y un presidente del gobierno que se niega a hacer declaraciones de los escándalos de Pablo Iglesias argumentando que son cuestiones privadas y, sin embargo, sí valora que es muy preocupante e inquietante las informaciones que se están publicando sobre don Juan Carlos? Yo creo que no existe el vicepresidente del gobierno. No existe la comisión de expertos, no existe el vicepresidente del gobierno. Este es un país que se vive entre la verdad, la mentira, existo, no existo, y me lo creo, no me lo creo. Vamos a ver, la incoherencia en política debería penalizarse y la mentira debería penalizarse. Algo se pudre en el reino Copenhague cuando la sociedad ahora mismo ya no penaliza en la medida que debería penalizar la mentira. El vicepresidente, segundo el gobierno, es un compendio de dislates permanentes que lo que hacen es dinamitar no solamente la confianza interna sino también la externa. Hablaba Álvaro de Marichalar y le voy a dar la razón otra vez y que no sea con muchos precedentes porque si no un liberal aquí tiene un problema con Álvaro de Marichalar, pero es verdad, cada vez que habla un vicepresidente del gobierno de esa manera está minando la confianza de los operadores mercantiles, de las personas que quieren invertir en España. Está minando nuestra estructura empresarial. Los países crecen y se desarrollan gracias al esfuerzo pero también a la confianza, a la certidumbre, a la credibilidad. Si nosotros no tenemos credibilidad porque vivimos en la inconsistencia intelectual y en la falta de cordura de nuestros gobernantes, difícilmente nos haremos fuertes. A propósito, el mismo vicepresidente que cuestionaba Europa o tuvimos un presidente que decidió no levantarse ante la bandera norteamericana y aún sigue diciendo que hay que arrinconar a Estados Unidos. Oiga, no es lo mismo arrinconar a Estados Unidos que no tener una posición probablemente política deseable o más o menos entendible con quien gobierna en un momento determinado en un país. Yo no soy trumpista, yo no tengo nada que ver con Trump, pero lo cierto es que para mí me merece todo el respeto a Estados Unidos como merece todo el respeto a la Unión Europea. Esto es lo que tenemos, este es el nivel. Nacieron en el 78, son votantes de 40 años. Lo que pido solamente a los que nacimos un poquito antes es que de alguna manera les podamos decir lo que pasó y se lo podamos decir y aprendan porque estamos cargándonos el espíritu de la transición. Pero ¿cómo les vamos a contar lo que pasó? Si toda la historia está manipulada, está sometida a un cedazo de irrealidad en función de los intereses políticos de determinados grupos. Sabemos que Teresa Dávila nació en Cataluña, sabemos que Cristóbal Colón también nació y no sabe dónde. Si esta es la realidad, vivimos entre cenutrios políticos. El problema es que... Pero algo se ha hecho mal. No mucho se ha hecho mal. Pero algo se ha hecho mal porque, vamos a ver, si el Partido Socialista en la última época de Felipe González empezó a manipular, a jugar, a cambiar leyes educativas y demás y luego los que han venido después, vosotros que son los que habéis tenido responsabilidad del gobierno, no habéis enderezado los males endémicos que dejó el Partido Socialista, dentro de la sociedad, pues también hay que hacer un poco de autocrítica. Y yo sé que en tu partido hay muchos que hacéis autocrítica. Pero claro, no podemos consentir esto porque al final tú te acercas a un chaval de 20 años a explicarle quién fue don Juan Carlos y te dice que fue un sinvergüenza, que fue a matar elefantes y que tenía una señora a la que le dio 65 millones de dólares o 100 millones de dólares. Entonces, claro. Yo creo que es que el problema gordo que estamos viviendo, entre otros muchos, que son todos bastante relevantes, es que se están cargando todas las instituciones que realmente garantizan una separación de poderes, una justicia real, independientemente de seas quien seas y vengas de donde vengas, una igualdad de oportunidades. Se están cargando todas las instituciones de manera que todas las instituciones estén al servicio del partido, es decir, un totalitarismo. Entonces, están representando instituciones que realmente son garantía de hermandad, de unidad, de justicia, de libertad, en nombre de la libertad se lo están cargando, pero están proponiendo unas instituciones que están realmente viciadas porque están controladas por el partido político. Entonces, es una tergiversación de la realidad de tal modo y manera que están subvirtiendo completamente la verdad. Están queriendo construir a partir, invocando la verdad, invocando la libertad, invocando la justicia, pero están haciendo justamente todo lo contrario. La clase media cada día es más pobre. La presencia de España, que es la garantía de libertad, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, como hoy vemos en la Constitución, el jurar las leyes, el respeto a las leyes, resulta que el incumplir las leyes es la garantía de que va a haber justicia y que va a haber orden, si es justamente lo contrario. Solamente si respetamos la ley, si respetamos el orden, podrá haber justicia y podrá haber libertad. Pero se está subvirtiendo absolutamente todo. Estamos en una operación de engaño tal. Pero si pasa en el Parlamento Central y critican y dice la presidenta de las Cortes que pueden jurar su cargo, pueden coger el acta de diputado en función de lo que les apetezca, ¿dónde vamos a ir? Si la segunda autoridad de España está diciendo que un diputado independentista, terrorista o uno normal puede jurar como le apetezca, entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos la lore? ¿Para qué queremos las leyes? ¿De qué nos sirven? ¿Realmente estamos sustentando la democracia o hace mucho tiempo que hemos pasado la democracia? O, bueno, si tanto dice que es libertad de expresión, volvamos a la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay sentencias del Tribunal Constitucional de los años 90 en las que dice que un diputado debe de acatar y jurar su cargo a reglo de la Constitución. Coño, pues si no hacemos esto, ¿qué es lo que están haciendo nuestros políticos? Mira, la pieza ha empezado con el tema del juramento en el Parlamento Vasco. Y todo cierra una gran paradoja que creo que es el resumen y la síntesis de la historia de España de los últimos 40 años. Hay una serie de políticos legítimamente electos que van a jurar su cargo sin respetar expresamente el marco constitucional. Y no hay ningún problema para poder hacerlo. En cambio, la base y soporte del modelo constitucional que está basado en la monarquía parlamentaria anuncia que se tiene que ir o que se va a ir por posibles errores. Aceptamos, por lo tanto, bajo una doctrina del Tribunal Constitucional, que en mala hora dictó esa doctrina del Tribunal Constitucional y hará un matiz sobre eso. Aceptamos eso y, sin embargo, a quien representa los valores del pluralismo político, de la libertad, de la justicia y de la igualdad, aceptamos que se vaya de este país. Esa es la gran paradoja. Y un comentario. Creo que habría que hacer un estudio, yo ahora no escribo manuales de derecho, tendré que volver cuando deje la política y volver otra vez a lo que era lo mío, para analizar en clave política y jurídica qué había pasado en este país si no hubiera habido determinadas sentencias del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional de los años 80 ha creado, ha innovado constitución. Ese es un debate amplio. Es que ese es otro grave problema. Es un gran debate. Ese es un grave problema de la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Porque a través de esas sentencias se ha ido modificando la constitución sin que nos demos cuenta. Se ha ido retorciendo la constitución. Una de las primeras sentencias del año 83 es la sentencia sobre la LOAPA. La LOAPA fue la ley que intentó armonizar el régimen autonómico. La tumbaron. Yo en su momento, en el año 2000, me tuve que hacer la ley de estabilidad presupuestaria. Que la llamaron la LOAPA financiera. No sé si fue más listo o no que los de aquella época, pero la mía no me la tumbaron. No la tumbaron evidentemente al Poder Legislativo, que son los que lo votan. Pero si el Tribunal Constitucional hubiera aceptado un modelo de armonización en aquella época que era tan compatible con el modelo de no armonización, la historia de España habría cambiado radicalmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos con esa noticia destacada del día. Como ustedes saben, don Juan Carlos ha comunicado a su hijo, al rey don Felipe, que abandona España. Como saben, en los últimos tiempos, desde la izquierda, se habían producido presiones para que don Juan Carlos abandonase el Palacio de la Zarzuela. Bien, su majestad, el rey don Juan Carlos, ha ido mucho más allá y ha comunicado hoy mismo a su hijo, a don Felipe, que abandona el país. Una pausa y seguimos con el tema destacado del día. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias. ¡Nosotros! ¡Suscríbete! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias! 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 ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso. Obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla. Porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacetocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconecino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Don Juan Carlos abandona España. El rey emérito ha comunicado al rey de España, a su hijo, don Felipe, que para evitar perjudicar a la institución monárquica, decide fijar su residencia en el extranjero. En un comunicado de la Casa Real podemos leer que su majestad el rey don Juan Carlos ha dirigido a su majestad el rey la siguiente carta. Se la leo. Majestad, querido Felipe, con el mismo afán del servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona. Con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre. Así finaliza la carta y en el comunicado la Casa Real indica que su majestad el rey le ha transmitido a su majestad el rey don Juan Carlos su sentido de respeto y agradecimiento ante su decisión. El rey desea remarcar la importancia histórica que representa al reinado de su padre como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia. Y al mismo tiempo, quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta en el marco de nuestra Constitución y del resto de ordenamiento jurídico. La verdad es que esa noticia nos ha pillado a todos por sorpresa esta tarde cuando se ha comunicado que el rey don Juan Carlos abandona España en un momento en que, como ustedes saben, se había abierto el debate de una forma un tanto artificial. Desde el momento en que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, para esconder sus propios escándalos y desviar la atención, pareció querer fomentar la apertura de un inexistente debate en España acerca de la monarquía, se han precipitado los acontecimientos y la verdad es que el rey, don Felipe VI, ya había tomado decisiones, suponemos que dolorosas para un hijo, pero alejando a la figura de su padre. Parecía que hubiera sido suficiente con esa lealtad mostrada por don Felipe para salvaguardar la institución monárquica. Pero parece que no ha sido así. Muchos círculos de izquierda han seguido insistiendo en que don Juan Carlos debía abandonar el palacio de la Zarzuela y finalmente su decisión ha sido realmente radical. Ha comunicado hoy mismo que abandona España y que se va a vivir fuera de nuestro país. Como ustedes recordarán, en los últimos días incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había recomendado al propio rey Felipe que mantuviera las distancias y a la Casa de Real que mantuviera las distancias con respecto a esas informaciones que se publicaban sobre don Juan Carlos. Es evidente que estamos siendo testigos del conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras y eso es algo que yo agradezco. Ya lo anunciaba Pedro Sánchez, la propia Casa Real estaba marcando distancias y hoy mismo, al conocerse la noticia de la decisión de don Juan Carlos de abandonar España, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho que, lógicamente, el gobierno no puede ignorar las noticias que se estaban publicando acerca de la figura del rey emérito. Creo que el gobierno no puede ignorar un debate social que es el elefante. Llama la atención que haya algunos temas, digamos, que no terminan de entrar en agenda a pesar de que es de lo que está hablando todo el mundo. Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar. Ignorar que haya cada vez más españoles, que haya cada vez más ciudadanos de un país muy complejo, con muchas identidades, que no acepten los privilegios, que no acepten la impunidad, que no acepten la corrupción, que no acepten que de determinados temas no se puede hablar en ciertos medios porque parece que está prohibido hablar de la monarquía. Bueno, pues eso habla bien de nuestra democracia y habla bien de un pueblo que está dispuesto a discutir de todas las cosas y de un país en el que se han producido avances y en los que la gente no acepta que le tomen el pelo. Eran declaraciones de Pablo Iglesias de hace unas semanas durante la campaña electoral vasca, en tiempos en los que él mismo en alguna ocasión había llegado a decir incluso que en España habría que aburrir la monarquía. En democracia todavía es legítimo decir que se debe abolir la monarquía. Yo creo que a España debería ser una democracia donde el jefe del Estado se ha elegido por los votantes en las urnas. Todavía eso en España es legal. Al paso que vamos, algunos querrían meternos en la cárcel por decir que nos parecería más democrático que en España. Al jefe del Estado lo elijamos votando y no a través de una fórmula tan antigua como la monarquía que yo creo que no debe formar parte del futuro de nuestro país. Y hay que acostumbrarse a que en democracia hay libertad de expresión. Tras todo este debate organizado artificialmente por la izquierda, don Juan Carlos, como les decimos, ha comunicado que abandona España. Tenemos comunicación con Manuel Zalba. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Encantado de saludarte desde Zaragoza. ¿Cómo estás? Desde Zaragoza. Cuéntanos, ¿cuál es la valoración que haces ante esta noticia que hemos conocido esta tarde y que nos ha dejado a todos impactados? Don Juan Carlos abandona el país. Bueno, la verdad yo creo que es un día muy triste para España, obviamente para la institución de la Casa Real, pero además te voy a contar una anécdota. De hecho, yo en el 2014, como último año de la promoción de Derecho, del Instituto de Derecho, participé para la Televisión Autonómica de Aragón en una tertulia hablando de que íbamos a ser la primera promoción en tener el título con el rey Felipe VI, pero yo creo que ya mis sobrinos lo van a tener con el jefe de la República o con el presidente de la República, el señor Pablo Iglesias. Yo creo que, sin duda, los avances que está consiguiendo este gobierno a pasos agigantados preocupan muchísimo. Por un lado, están ya empobreciendo a toda la sociedad española con la situación y el manejo del coronavirus, pero además el daño que está haciendo la institución a mí me recuerda también al famoso comunicado del rey Alfonso XIII cuando abandonó el país. En este caso, la situación legal que produce esta ausencia del rey emérito no es la misma, pero yo creo que el vacío que deja la institución monárquica es enorme y el próximo paso, obviamente, es acabar también con el reinado de Felipe VI. ¿Tú crees, Manuel, que esta decisión puede interpretarse como un triunfo de la izquierda y de los radicales y que debilita a la institución monárquica en España? Bueno, sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de que en Galapagar esta noche estarán brindando y con ningún cava o champán barato, ni mucho menos, y están consiguiendo, como te dije anteriormente, que se vayan, obviamente, cada día más, deteriorando las instituciones que tenemos desde la Constitución del 78 y avanzando en ese régimen en el que siempre hemos dicho que parece más bien el presidente de la República que el presidente del Gobierno. Y ya, pues, obviamente, la amenaza que le ha hecho el jefe del Ejecutivo al rey Felipe VI, pues, es muy grave y ya creo que es muy triste que una persona como el rey don Juan Carlos, que ha hecho tanto por España y que, además, a día de hoy no tiene ninguna incutación de ningún tipo, pues, abandone el país, la nación española, por la puerta de atrás, dejando a la Casa Real también en una situación muy delicada, pero, además, avanzando la agenda totalitaria y republicana de Pablo Iglesias. ¿Crees que es aceptable que el propio presidente del Gobierno, cuando fue preguntado por los escándalos de Pablo Iglesias, dijo que no se quería pronunciar sobre asuntos privados, pero, sin embargo, sí cuando le preguntaron acerca de don Juan Carlos, dijo que eran noticias muy inquietantes y que a todos nos turbaban? Bueno, es que nunca se ha escondido. Yo creo que esa falsa demagogia que hace el Partido Socialista, que dice, pues, con la boca pequeña que apoya a la monarquía, a la Casa Real, y al rey Felipe VI, pues, se ve que es una mentira institucional que están alargando, pero que lo que pretenden, pues, con el paso de estos próximos años, es acabar con toda la institución monárquica. Yo creo que la reina Leticia, en su momento, lo empezó a conseguir. La situación actual, que, obviamente, pues, es triste que haya sucedido con el rey don Juan Carlos, pero que vuelva a repetir, no está imputado a día de hoy en ningún caso. Y la agenda que está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez es muy clara, pero, sobre todo, pues, obviamente, si tenemos comunistas y republicanos declarados en el Gobierno, qué gran noticia y qué contentos van a estar hoy con la noticia que tienen. Y es obvia, mientras la agenda, una vez que hay republicanos en el Gobierno, que también republicanos, independentistas, están apoyándolo desde el Congreso, pues, sin lugar a dudas, hoy es un día que la izquierda, y la izquierda radical, sobre todo, porque todavía quedan socialistas de bien. Yo conozco a muy buenos amigos que invitan también a alto nivel del Partido Socialista, pero que son no los socialistas que representa Pedro Sánchez, sino algunos de décadas más atrás. Yo creo que la izquierda radical y republicana, pues, obviamente, hoy tiene un día de alegría, porque ha avanzado un paso más hacia ese Estado republicano que nos quiere implantar, y también, paralelamente, a ese estado de pobreza comunista que están consiguiendo con comercios cerrados de una punta a otra de España. Don Manuel Salva, muchas gracias por acompañarnos desde Zaragoza en un día con noticias tan destacadas como el de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran abrazo. Bueno, que nos quedan muy pocos minutos, pero quizá alguna reconsideración o recapitulación al respecto. Yo, básicamente, que volvemos a una táctica de mentira. Lo que quiere realmente decir Pablo Iglesias es que es uno de los últimos obstáculos que tiene para poder alcanzar una dictadura bolivariana, es precisamente la monarquía. A mí es poderosamente llamativo que el responsable de 40.000 muertos como es Pedro Sánchez, además de los más necesitados, los más débiles, nuestros mayores, responsable también de la financiación ilegal de un partido como puede ser Podemos, que está en vías de investigación, Pablo Iglesias, que tuvo como una de sus cercanas a una persona que quizás fuera parte del servicio secreto marroquí y es todo el tema del móvil que se ha perdido. Todas estas personas que están trabajando y apoyando y apoyadas por un partido proetarra como es Bildu, pues que digan que son inquietantes las noticias de Juan Carlos I, de verdad que me parece un chiste de muy mal gusto porque lo más inquietante es un gobierno cimentado en la mentira, en el robo, en un partido muy cercano, por no decir que similar al de ETA, en fin, eso sí que es inquietante. Fran, sí, yo creo que es inquietante y perturbadora la noticia que acabamos de conocer hoy. Yo creo que obviamente queda para la historia y ya lo anunció el mismo Pedro Sánchez que le dijo al rey o se va tu padre o vamos a partir peras. Pero lo más triste de todo esto es cómo se está moviendo esta tarde ya la prensa de izquierda española porque están acusando al rey de marcharse de España para eludir responsabilidades. La prensa española de izquierdas, así también lo está recogiendo y lo ha recogido la prensa internacional como el Correo de la Xera o el mismo Huffington Post que hace alusión a las palabras del premier español de Sánchez que curiosamente tiene el rostro de veranear en la mareta. La casa que su majestad el rey Juan Carlos recibió como regalo de su hermano el rey de Marruecos y que entregó a Patrimonio Nacional. Si le diera vergüenza saldría esta tarde noche de allí. Mario. Voy a hacer un relato sentimental de dos minutos. Yo nací en el año 1967 en Jaca en el seno de una familia humilde. Este señor don Juan Carlos I representa la historia viva de la democracia de este país. Representa el cambio. Representa lo que somos los que hemos llegado a los 50 pero representa también los que son los que han llegado a los 30 a los 40 con sus errores y con sus aciertos. Representa un nuevo modelo de convivencia. Representa el espíritu del 77 aquel en el que Santiago Carrió se sentaba con Manuel Fraga para cerrar los pactos de la Moncloa. Y no vamos a consentir que la memoria de la democracia española configurada en torno a la figura del rey Juan Carlos se manche, se mancille. Sus errores serán sus errores. Tendrá que responder pero que nadie cuestione lo que ha sido el mayor éxito de la historia democrática de este país a lo largo de toda su historia. Mario Garcés gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Juan de Dios Dávila muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Juan Trejo por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos sigan con nuestra programación en este día de esta triste noticia en la que don Juan Carlos anuncia que abandona a España ante este acoso mediático al que ha sido sometido. Nos despedimos. Sigan con nosotros ya saben que les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad trend presto! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!